Buenas noches chapas, estamos de nuevo en Shelter, es el día número 82 ya y vamos a continuar, deberíamos hacer una... bueno, deberíamos limpiar primero el refugio porque aquí ya hay latas y en el capítulo anterior había ratas así que vamos a limpiar, que no se nos olvide que nos roban la comida, si no tenemos bastante, tenemos bastante comida, pero por si acaso vamos a limpiar vale, deberíamos ir... deberíamos ir de expedición con estos dos mientras estos dos se nos... se nos ponen en lealtad, o sea, les sube la lealtad que a ver cómo van, hostia, este va a toda hostia, el George, va casi por la mitad difícil de despertar y derrochador, pues ya ves tú, valiente y teórico, sea lo que sea teórico vale, este mola mucho, 10, 10, 10 y 1 de 5, y este es más... está más balanceado porque puntos parece que tienen los mismos puntos parece que son... son 6 y 8, son 14 y estos son 34 más 11, 45 y son 45, o sea, que parece que todos tienen los mismos puntos más o menos pero no... ah, pero puedo... y puedo utilizarlos, en serio no debería, ¿verdad? siguiente persona ah, vale, 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 vale vale, pues metemos a Harolf metemos a nuestro amigo ojo, es que mira que basura de stats, macho que basurilla más grande bueno, pues vamos a meterle a este destreza 2 y percepción 5 que es mierda es mierda, pero bueno en principio la idea es no cruzarnos ojo, es que mira como está esto, tío parece que va cambiando, tío o va cambiando o van saliendo porque es que esto antes fijo que no estaba pero fijo, fijo vale, pues lo que vamos a hacer va a ser ir por aquí vamos a ir aquí y vamos a ir al bosque, me parece a mí, eh va a ser la directa eh, ah, vale entonces, vamos a ir, ¿esto qué es? el maleducado vamos a pasar del tipo ese es que las quests, las quests están como muy desaprovechadas, ¿verdad? o me lo parece a mí o sea, podrían haber hecho un sistema mucho mejor y están como muy desaprovechadas me parece vamos a ir aquí, aquí vamos a ir a por tuberías si puede ser los claros los vamos a pasar de ellos que son una mierda eh, igual deberíamos ir por aquí ya que estamos ya que estamos ya que estamos por aquí uy, hostia, llega al límite, ¿en serio? bueno, pues así va, así me vale a mí vale, venga a ver, les vamos a armar con escopetas que escopetas tenemos bastantes cartuchillos tenemos 16 perfecto aunque esto yo creo que tiene mejor o sea, mata de un tiro este sabemos que mata de un tiro porque a no ser que le hayan cambiado podríamos son 7 tiros son muchos tiros, eh venga, vamos a intentar con estas me interesa, me interesa, me interesa mucho vale y si tenemos lo de vaciar cargador pues a lo mejor está bien también o sea, a lo mejor mata los dos de dos tiros o sea, un tiro por cada uno y listo aunque este tío es bastante peor que el otro que el que se nos murió pero bueno, espero que de la talla espero que de la talla a ver, confirmar tal que así, ¿no? ta, 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 ta sí, venga equipamos 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 con un poco de suerte las chozas encontraremos munición de esta a ver si tenemos un poquito de suerte y equipamos y estamos listos enviamos grupo sí me da miedo dejarles solos con estos dos nuevos la verdad me da un poquito de de cosa, ¿sabes? pero bueno espero que no pase nada vale, ¿y esto qué me está contando? es duro vivir bla, bla, bla lo de siempre vale la tipa, la tipa, la tipa ¿dónde está la tipa? ¿dónde está? bueno, la tengo seleccionada así que ponte a transmitir para comerciantes reclutas ya tenemos y parece que la regla se cumple o sea, parece que nos vienen reclutas con 45 de hostia, lluvia negra vale esta no tiene sed estos no les puedo mandar joder, si acaban de beber todos vale bueno, pues nada esperemos que no dure mucho aceptar buscar ubicación a ver aceptar examinar artículos vale me voy a llevar comida esto me da plástico muy así que quiero porque quiero hacer trampas en cuanto hagamos el congelador haremos trampas eso no me interesa de momento bueno, que los tableros también los podré reciclar supongo para conseguir cables imagino con alguien en el camino quieren hablar pues venga vamos a ello con un poco de suerte no nos encontraremos con bestias con un poquito de suerte nada más vaya, vaya que este pedazo de basura que tengo frente a mis ojos ahí es nada o sea buena forma de entablar una conversación muy buena eh ¿a quién llamas basura? ves y encima es que nos llama basura y luego quiere que la reclutemos ¿sabes? pues que te den por el culo hija mía es que ¿qué te esperas de la vida? ¿qué esperas de la vida? bueno, no sé qué decir no hay muchos que tengan la valentía decirme no decirme que no nos vemos por ahí soldado y me llama soldado porque sí pues vale a la maja tire pa'lante madre mía a ver aceptar buscar ubicación a ver ¿cómo anda esto? 6% tío y eso que está mejorado macho vaya mierda vaya mierda está mejor ah no ah sí, sí, sí está mejorado al tercer nivel madre mía vaya basura me habéis comentado alguien no sé quién que con el incinerador que no sé qué incinerador no sé dónde tenemos nosotros un incinerador ah, aquí igual a este ah, vale vale que podemos quemar los cadáveres lo cual sería interesante por si se nos muere alguien más porque claro es que al final vamos a llenar todo esto de tumbas y no es plan porque además me da la sensación vamos a probar esto a ver ¿puedo hacer trampa buena? no puedo vale, vamos a hacer una mala ¿puedo? no puedo ¡ja! o sea, tengo que poner las trampas en los sitios en los huecos vacíos y si lo... hostia puta vaya mierda y no puedo quitar las tumbas ¡ja! menuda basura vale, pues vamos a tener que construir una incineradora antes de lo que pensaba porque madre mía madre mía como se nos muere alguien más no vamos a tener sitio donde enterrarlo porque tenemos que bueno di que realmente con poner dos trampas yo creo que es más que suficiente o sea, porque se supone que conseguimos bastante comida de cada trampa a ver añadir combustible vamos a echar un ojo a estos están ahí parados que da un mal rollo que te cagas ah, mira me sale aquí la lealtad este tío va como muy lento ¿sabes? lo que me da miedo es no saber cómo identificar a los psicópatas estos que nos pueden salir entonces porque estos dos parecen unos psicópatas están ahí parados mirándose el uno al otro sin hacer nada míralos no se mueven ni un milímetro a ver que me cuentas Ryan sí, sí comerciar sí, siempre quiero comerciar oh, metal qué rico álbulas me las llevo tengo bastantes creo ah, pues no no tengo bastantes y muelles muelles me interesan los fusibles no me interesan tanto pero como no cuestan muchos me los voy a llevar vale todavía tengo bastante y lanita lanita pues sí ¿dónde tengo lana? ¿dónde está mi lana? mi lana mi lana mi lana mi lana ¿no tengo lana? ah, vale 22 vale, bien bien a ver te voy a dar un peluche y uno de agua y voy a reservar el resto del agua para el siguiente que venga ¿qué te parece? vale ¿dónde está el chaval? aquí a ver vamos a ir coger ah, que me están llamando que me están llamando oh, chatarra perfecto me llevo esto agua no lo necesito esto me lo llevo con 10 yo creo que debería de bastar tenemos bastante comida tenemos 77 más lo que nos fabrica esto no está nada mal creo que va bien el asunto a ver añadir piezas ¿las pone todas automáticamente? ah, pues sí vale perfecto pues devolvemos traje aceptamos transmisión y buscamos ubicación ¿por dónde andáis hijos míos? ¿dónde? joder pues sí que ha ido rápido madre mía han ido a toda hostia se supone que van tan rápido como el más rápido podría ir no sé si me explico o sea si uno de los dos tiene 20 de agilidad creo que es lo que marca la rapidez y el otro tiene uno irán a 20 lo cual no tiene mucho sentido deberían ir al que menos tiene ¿no? pero bueno mejor que sea así me llevo esto también me voy a llevar 15 y ya soltaremos si necesitamos soltar en propiedad tres pilas solo pues me voy a llevar las pilas porque solo tenemos tres llama de un solo uso útil para encender ah vale pero como no tenemos incineradora bueno me la voy a llevar mientras me quepa me lo llevo a ver aceptar buscar ubicación farmacia farmacia la verdad es que no nos hace falta porque tenemos de todo venga involucrarse a ver que no sean de una facción por favor que los de las facciones los de las facciones solo quieren matar o sea es lo único que quieren hacer saludos viajero mira este linda es maja es una chavala maja vaya hola te duele está sangrando no sé por qué le dices eso pero vale estoy bien y tengo cosas para vender es poco lo que necesita un hombre bien alimentado pero echaré un vistazo a lo que tienes por si acaso pues tienes yo tengo bastantes cosas pero tú tienes basura así sin más basura es lo único que tienes así que arranca vale y ahora miramos la farmacia ¿verdad? correcto vale pues me voy a llevar estas mierdas me llevo la radio me llevo esto el fusible que aunque no tengo espacio para el vale si igual ya lo soltaremos de esto tenemos 10 me lo voy a llevar también antes me he dejado uno pero bueno voy a empezar a llevarme casi todo y sobre todo las movidas de reciclar que eso es importante bisagras esto 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 y estos cuatro perfecto y una madera ¿por qué no? vale oye pues está saliendo bien a ver no hay facciones por aquí ¿verdad? vale este pueblo de momento de momento está vacío de momento está vacío lo cual está muy bien aceptar ahí viene alguien a ver qué quiere dime qué quiere comerciar es linda otra vez esa es la que nos hemos encontrado antes examinar artículos me interesa todo esto y esto que se me estaquea perfecto esto también las cerillas he cogido así que voy a coger otra de gasofa vamos bien yo creo a ver me voy a llevar esto a ver cuánto me da tengo curiosidad por saber cuánta madera me puede dar tenemos 15 de botes así que no me voy a llevar más unos hitos y me voy a llevar por aquello de comerciar y listo a ver viene es linda ¿no? linda es la misma de antes aunque la piel la tiene más clara responder 10, 10, 8, 9 y 8 no ya no lo siento somos demasiados somos demasiados y no tenemos sitio buscar ubicación ahí está a ver oh vale vamos a hablar con alguien a ver a ver que nos cuentan parece que ya no nos encontramos con casi ninguna bestia no sé si es que lo han cambiado o qué pero de momento no me he encontrado con ninguna en esta expedición y llevamos ya bastante rato no sé por qué Harold aquí sale moreno o sea no tengo ni idea sale con la misma ropa que el otro también o sea sale con el mismo peinado o sea el mismo color de pelo y el mismo color de ropa a ver esto sí esto sí esto sí y esto lo demás nada nada verdad no nada esto podría llevarme que también son 50 pero bueno tengo un osito que yo creo que me vale a ver aceptamos buscamos ubicación tiramos para adelante nos hemos tenemos agua a tope así que a ver si viene oh mira dos cubitos esto me lo llevo también esto supongo que se podrá reciclar pero no me lo voy a llevar hostia estamos ya al límite casi de cositas vale por fin viene alguien buscar ubicación que car no venía aquí no venía aquí vale esta tía ha terminado vale ha encontrado a alguien en una iglesia vamos a ver que nos cuentan es un tío así que no será tienes pinta de ser un tipo que sabe sobrevivir al armagedón bueno he llegado hasta aquí esto es lo que tengo para comerciar tómalo o déjalo pero no me cabres eres un tipo inteligente no tanto como yo obviamente pero me doy cuenta de que lo sabes eso es lo que me gusta de ti no nos conocemos de nada pero vale esto me lo llevo la cuerda paso porque tengo un huevazo de cuerda y esto me da 10 pues venga tomo uno de comida ala encantado de hacer negocios contigo y a ver y ahora a ver que hay por aquí examinar artículos vale 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 me llevo esto y otro cubo que el cubo nos da metal y eso es lo mejor vale esta tía que va a hacer o sea para beber agua o sea se ha puesto un barril en cada piso y tienes que bajar al de abajo a beber en serio tienes que bajar dos veces vale pues deberías dormir bueno arreglalo primero antes de dormir ya que estás y ahora duerme a ver examinar artículos ay no que ya me había llevado uno vale la camisa y esto no me interesa la tela que nos da pequeña cantidad de tela pero es que tela como tal no tenemos o sea no es un artículo tenemos lana pero tela no hay ¿verdad? o me estoy confundiendo yo ¿cómo andamos despacio? andamos bien todavía tela lo que es tela 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 no hay o sea no 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 hay tela vendas ¿cómo se hace? ay no puedo puedo hacer vendas solo por saberlo lana ¿ves? lana o sea no es tela es lana bueno supongo que será lana lo que encontremos y ya está vale esta tía está durmiendo debería poner a alguien debería poner a alguien a transmitir vale es otro tipo perfecto hola bien esto si es un golpe de suerte no creo que la suerte tuviera nada que ver necesito un lugar donde descansar un rato sin preguntas no porque si fuese solo descansar te diría si me llevo bien con la gente no armaré ningún descándalo te lo prometo bien tan solo me pudrirá el sol y dejaré que me lleven los buiters pues vale si realmente fuese unos días pues no pasaría nada yo te dejo entrar ningún problema si luego te marchas pero coño te vienes aquí y me estás aquí tocando ah aquí era vale aquí era donde salía lo de descartar vale 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 y está a puntito ya de de unirse a la familia que ya era hora por otro lado nos alegra que llegue a visitar vale pues ponte tú a transmitir para comerciantes claro que sí aceptar examinar artículos el osito me lo llevo por supuesto las dos teles tengo tenía teles creo que sí sí tenía una tele y un portátil también me llevo y un tocón bueno un tronco un ché un tocón esto me lo llevo y lentes lentes cuántas tengo 20 yo creo que son más que suficientes ¿verdad? yo diría que sí y motores tengo bastantes también aunque los motores creo que los voy a empezar a necesitar pero bueno vamos a pasar de momento otra vez yo voy a negar me cago a ver buscar por dónde andáis hijos míos por dónde andáis vale están a punto de entrar en el bosque ahora enseguida ahí viene alguien perfecto por fin espera primero vamos a responder no 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 estoy estoy llamando para comerciantes no quiero nada contigo que no tenemos espacio coño esto me lo llevo debería haberme llevado el motor de antes pero bueno vamos a seguir pasando de él es que joder ahora nos vamos a meter en el bosque y estamos llenos de mierda tenemos un montón de mierda encima pero bueno hay cosas que puedo dejar hay cositas que puedo dejar como como la cinta que tenemos 41 de cinta se lo he encontrado un muelle vaya mierda la bombilla que tenemos 18 bueno vale ahora cuando nos lo encontremos cuando necesitemos espacio lo haremos vamos a tirar para adelante algo ha salido este no ah vale que lo ha subido la lealtad sin más y este está a puntico vale pues igual en este mismo capítulo lo reclutamos busca ubicación esto se ha roto hija mía eres la única que rompe las movidas yo no sé que haces yo no sé que leches haces ahora romperás también el baño ah no todavía no me están llamando examinar artículos oh ves esto a lo que me refería me voy a llevar esto es que me da la impresión de que las pistolas son peores que las escopetas y las escopetas a su vez son peores que los rifles de 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 caza vamos estos que tenemos aquí de rifle normal bueno entonces vamos a pasar de las balas normales y vamos a traer solo cartuchos y balas de rifle si 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 tengo para comerciar todo lo que quieras vale debería empezar a llevar 8 8 el magnesio cuesta 8 en serio que me estás contando encima encima no cuesta 8 realmente cuesta 16 ay que me da hipo flipa o sea flipa ah no ah vale espera no 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 lo que pasa es que anda tiene tiene cambios raros ahora ahora no es o todo cuesta el doble o todo cuesta lo normal sino aquí por ejemplo la comida que suele costar 10 ahora cuesta 20 pero las latas a su vez que podrían deberían costar 30 si esto cuesta 20 cuestan 15 o sea depende de las necesidades de de los tipos estos ja interesante ¿cuánto cemento tengo? tengo bastante creo tengo bastante tengo vale pues vamos a coger 2 vamos a coger los 5 que le den vamos a coger esto también y el margen ese porque no te voy a dar agua es que está lloviendo está lloviendo ¿no? creo que sí creo que sigue lloviendo pero bueno estamos a la capacidad máxima así que te voy a dar un montón de aguica para que vayas cargadito vale sí está lloviendo ¿no? sí está lluvia negra pero bueno me vale 7% bueno no está mal añadir combustible deberíamos hacer los panels solares a pesar de que tiene un mantenimiento de la hostia nos quita mucha gasolina y no nos cuesta demasiado nos cuesta bastante poco de hecho ahora lo miro vale encontramos alguien en la choza vamos a ver qué es lo que pasa hostia alguien a 3 tipos vaya vaya otra vez lo de la basura pedazo de basura que tengo enfrente a mis ojos ¿quieres que te reclute? no ahora quiere comerciar vas a llorar por lo que está pasando aquí vas a llorar porque a mí me dejó de importar un bledo hace 20 millas pues tampoco son tantas no me cabres más hombre tienes de esto que me mola y te voy a dar cinta ¿qué te parece? porque ya tienes una y eso sí espera ¿por cuánto? el osito 50 vale pues entonces está bien hecho joder como echo de menos al Brian al primer Brian de la primera partida de de Sheltzer que todavía está ahí está guardada la partida podría incluso retomarla pero bueno no lo vamos a hacer pero ojo es que ese Brian era la hostia tío o sea no fallaba un solo tiro comerciaba normalmente al doble de su precio se hacía unos tratos de la leche o sea era el puto amo el puto amo a ver lo de la estas vale es 5 de cable o sea podríamos hacer ay no tengo pilas pero podemos hacer 2 podemos hacer 2 en cuanto consiga una pila que estoy trayendo y los cables realmente solo lo requerimos esto lo he mirado 27 millones de veces los cables es interesante para las mejoras críticas que son las de descontaminación vale las de eficacia aquí nos requiere una y esto ya lo mejoramos pero aquí requiere más cable bueno tampoco es tanto cable o sea en otras 2 o 3 expediciones como mucho seguro que cogemos ya todo el cable que necesitamos para construir lo que sea ay peter 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 tira para tu casa anda examinar artículos bueno una tubería no está mal realmente si está mal pero bueno como ahora no nos hacen falta tuberías pues no me importa tanto vale ahora parece que solo dentro del bosque es cuando nos encontramos a los bichos que puto miedo es que no quiero pelear es que no quiero pelear pero es que corremos el riesgo de que nos maten que el equipo se encargue lo hacemos uff vale hecho 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 bien 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 aceptar buscar ubicación aceptar examinar artículos vale oh mira que bien que rico que rico que rico que riquiño vale confirmar si a ver aceptar buscar ubicación por donde andáis hijos míos hostia si llevan ya un montón de joder llevan un montón de camino hecho en el bosque y solo nos hemos encontrado con una bestia no está mal no está nada mal otro rifle estaría no realmente no no estaría interesante no sé para que lo digo porque tenemos dos rifles más de bueno por si hacemos una tercera expedición podría ser bueno pues si me lo voy a llevar voy a quitar esta mierda de fusible que solo tengo uno seguramente que en la siguiente choza me voy a encontrar siete fusibles pero bueno no pasa nada y tenemos una rueda aquí que podría ser interesante el llevarnosla vamos a quitar la lana me la voy a llevar porque puede ser interesante el empezar ya a terminar la camper que ya va siendo hora la verdad porque la anterior partida a este día ya teníamos la camper hecha y rehecha terminamos en el día noventa y algo el juego con todo hecho con todo lo que antes se podía hacer vamos antes de la gran actualización pasado si, si, si comerciar todo lo que quieras vale me interesa todo esto motores si me interesa esto pues porque sí porque sí 15 y 10 vale pues agüita te voy a dar además justa a casita Walter a ver vale a ver aceptar examinar artículos maderica tenemos todas las herramientas ¿verdad? creo que sí lo voy a mirar ahora por... oh no tengo para... ¿en serio? no he cogido metal en toda la expedición ¿qué me estás comentando? vale tenemos un interruptor de mierda el tocon me lo lle... ¿en serio? ¿solo puedo llevar tres tocones? ¿me estás diciendo? o sea ¿qué cifra de estaqueo es esa? o sea 30 bisagras paso de la bisagra me llevo esto y solo quiero probar quiero probar esto a ver ¿cómo? ¿cómo? ¿esto? hostia puta ¿en serio? o sea el tocon tres tocones solo puedo... a ver son tocones bueno son troncos son grandes bien pero es que eso es un número como muy raro ¿no? normalmente hasta ahora eran o 25 artículos eh tú ya estarás te puedo dar ah pues sí ah hombre bienvenido George bienvenido a bordo tenemos a George vale ¿cuánto vamos? llevamos 25 minutillos 25 minutillos a ver vamos a terminarlo por aquí a ver si encontramos algo viene alguien y con este comerciante que espero que sea un comerciante acabo de tener una mala experiencia con un grupo de mutantes no puedo correr tan rápido con esta basura ¿quieres comerciar? te ofrezco un trato pues venga oh cubos cubos me los llevo cubos todos los que quieras bisagras hombre me pueden valer para 20 le sonaba me puede valer para para el metal ¿y esto? ¿20 en serio? ¿una barra corrugada? ¿una varilla corrugada? ¿20? ¿me... vale tenemos un montón de cubos bueno un montón tenemos unos cuantos cubos nos hemos encontrado con alguien en el embalse grande vale aquí puede haber tuberías buenas buenas no sé si escucho pero hay alguien pitando como si no hubiese un mañana a ver confirmar deberíamos trabajar juntos yo sé lo que valgo ¿qué me dice? que te pides te digo que te pides encima con estas stats de mierda no soy no he leído no he dicho no soy idiota del culo o algo así debería haber imaginado que harías algo así acabas de buscarte un problema bien gordo uuuh que miedo me da el pecho lobo este a ver embalse grande lo que me interesa es mirar a ver que hay aquí dos tuberías de mierda pero vale vale vamos a dejar vamos a dejar haciendo esto a ver tú ponte a a limpiar y tú ponte no sé por qué lo sé debería haberlo hecho todo junto pero bueno cubetes 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 vale pues vamos a hacer cinco y otros cinco yo creo o sea tal cual veinte veinte de metal que está muy bien reciclaje ala reciclar si vale pues vamos a dejar por aquí el próximo capítulo continuamos con el metal podemos ya extender un poquito más el refugio y hacer un par de máquinas chulas chulas así que nada de momento lo dejamos por aquí como siempre mañana más y mejor venga chavales chau